La maestra Candelaria Tobar de Davalos rindió el fin de semana su cuarto informe de actividades al frente del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, acompañada por el patronato de esta institución asistencial Arturo Davalos, presidente municipal, Ricardo René Rodríguez, el tesorero, la regidora Norma Joya y el secretario general del Ayuntamiento Francisco Vallejo, la directora del organismo Brenda González Cárdenas y sus 429 colaboradores del DIF. Seguiremos trabajando para los hombres y mujeres con asesoría legal, atención prisional y atención psicológica. Destacó los 20 mil servicios de trabajo social, 90 becas estudiantes, 2 mil lentes y 500 aparatos ortopédicos y sillas de rueda. Su gestión ante el DIF Jalisco por casi 200 mil pesos para la primera ludoteca municipal. Sus jornadas de familia saludable, de la mano con la octava región sanitaria. La remodelación del asilo de ancianos con nueva área de enfermería y habitaciones con inversión de 2 millones 278 mil pesos. El acopio y organización de la entrega de 10 toneladas de víveres y ayuda a damnificados por huracán Huila en Nayarit y Sinaloa. Y la construcción del tanque terapéutico de la unidad regional de rehabilitación en conjunto con el gobierno municipal y patrocinadores de Buen Corazón que costó más de 6 millones de pesos. El alcalde agradeció a todos por apoyar a su esposa en estas tareas de seguir transformando y asistir a los más vulnerables. Agradeció a la titular de la Fundación Alas de Águila, Eva Contreras, recordando que fueron compañeros de Cabildo y expresó su afecto y admiración. Fuiste presidenta del DIF y sigues apoyando aquí, destacó. El final fue motivo, hasta las lágrimas, cuando la alcalde y sus hijas le entregaron un ramo de flores a la señora Candelaria y proyectaron un video donde reconocen su trabajo y amor. Con imágenes de Andrés Vázquez, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.